¿Cómo piensan las mujeres? El amor es otra cosa, viste, en determinado momento de la novela. Las mujeres adultas seguimos confundiendo a menudo lo uno y lo otro. Y a veces creemos estar enamoradas de hombres a los que en realidad solo deseamos. Hombres por los que no haríamos nada importante. Ahí está el kit de la cuestión. Hay quien dice que la mejor manera de distinguir ese amor del que ya hablaba antes consiste en saber la cantidad y la calidad de cosas que estamos dispuestos a hacer con el otro, con la pareja.